Música Mkoti yao naliwa, mainamuwea, nikalirakile yao na mara Uraurani ya limu, ena magangara, kaitemaki yao matam, leivu ni marama Mosera uni yao nunongu sala, takalitu na kambulei Mkoti yao nalikangara, kaitemaki yao nalikangama Uraurani yaa nalika, kaitemaki yao nalikangama Kaitemaki yao nalikangama, kuikeya yao ponkulei Mkoti yao nalikangama, kaitemaki yao sako ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!